Esta es nuestra manera de tirar de la cadena A falta de... No, 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 a falta de nada, tenemos agua, lo que pasa que que bueno, que estas coagoras están ya más que caducadas y pues para tirarlas al container, a la calle, a cualquier lado pues reciclamos el producto este y claro, con esto la caca se da para el desagüe y queda un perfume a Coca-Cola total, o sea tú cagas con olor a Coca-Cola y ahora, además, con la ventaja que todos conocemos que limpia las cañerías, eh, la Coca-Cola ¿vale? A todos esos amantes de Coca-Cola, nunca habréis visto nada igual, eh así que venga, vamos a tirarlo y recordad, Coca-Cola es caca 關係 ahí, es una...? ¡Nos vemos! Adiós